¡Prepárate, amigo de la noche! ¡Esto va a empezar! ¡Tribal! ¡Ahí están! ¡Banzando sin parar! ¡Son seres extraños que vienen a bailar! ¡Tribal! ¡Música trival! ¡Sonido brutal! ¡Y esto va a empezar! ¡Música trival! ¡Sonido brutal! ¡Y esto va a empezar! ¡No, no pares! ¡No pares de bailar! ¡En la danza de la noche! ¡Tribal! ¡Tribal! ¡No, no, no! ¡No, no pares de bailar! ¡Tanzando, ¡tan! ¡Tanzando, ¡tan! ¡Tanzando, ¡tan! ¡Fuera! ¡Fuera! Danzando, danzando, danzando sin parar Danzando, 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 danzando sin parar Música activa, sonido brutal, y esto va a empezar Música activa, sonido brutal, y esto va a empezar Música activa, sonido brutal, y esto va a empezar Danzando, danzando, danzando sin parar Tres, dos, uno, triol Danzando sin parar, son seres extraños que vienen a bailar Música 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 Música